Saber de primeros auxilios es indispensable para evitar empeorar una situación de emergencia. Tal vez hayas visto o escuchado que cuando un niño ingirió algún químico tóxico, es necesario darle leche para neutralizar el efecto. Esto es un error. Ante tal momento de emergencia, tienes que saber que no debes darle nada de beber, ni leche, ni agua, ni ningún otro líquido. Tampoco administres algún antídoto porque no son eficaces y pueden empeorar las lesiones. No provoques el vómito, porque el líquido al pasar por el tubo digestivo hace daño al entrar y al salir. Lo correcto es llamar a la ambulancia y señalar que se trata de una intoxicación.